Pero no es muy fuerte, de hecho yo estoy todavía valorando si lo boletinamos o no, va a estar vendeando ya durante la mañana, yo pienso que es a día media mañana, fuerte, que quiere decir, pues no sé, vientos de 45, 50, 55 kilómetros por hora, a lo mejor rachas un poco superiores en la costa, y la temperatura aparentemente no baja mucho, yo estimo que hacia la mañana o madrugada, o para amanecer del sábado, ahí podamos andar pues unos 15 grados a lo mejor, no es mucho, pero nada más momentáneamente al amanecer ya después repunta otra vez, y no trae posibilidades de lluvia también, o muy ligero en todo caso, entonces no está aparentemente muy fuerte, yo creo que lo más fuerte es el viento, en el norte sí, a lo mejor la mínima para amanecer sábado puede andar en unos 9 grados, pero pues para ellos allá es bastante normal todo eso, entonces no estoy pensando en no alertar de mano.